Señora del Meloncito, regáleme un pedacito Señora del Meloncito, regáleme un pedacito Y además se me hace la boca de verlo tan, de verlo tan rasgocito Y además se me hace la boca de verlo tan, de verlo tan rasgocito Pero caray, pero caray que gusto me da pero caray, pero caray, que gusto me dio pero caray, pero caray, que gusto me da pero caray, pero caray, que gusto me dio vamos a andar